¿Qué te parece si nos vemos hoy? Y hacemos el plan de siempre Si tú no invitas a una aventura voy Pa' ver qué tal se siente Si tú me pides que te siga, te sigo Si tú no tienes cama yo te la consigo Será mejor que tú me escribas al privado Pero hoy te quedas a mi lado Y rompemos la ventana Tumbamos las paredes Me gusta esto, ay, ay, ay Me voy Rompemos la ventana Tumbamos las paredes Me gusta esto, ay, ay, ay Me voy Me voy pa' tu casa mañana Te cargo tú el fin de semana Me voy pa' donde sea contigo Me voy pa' donde diga el destino Y me voy pa' tu casa mañana Te cargo tú el fin de semana Me voy pa' donde sea contigo Me voy pa' donde diga el destino Me voy pa' donde diga el destino Callao' 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 Ay, 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 me voy, me voy pa' tu casa mañana Te caigo tú el fin de semana, me voy pa' donde sea contigo Me voy pa' donde diga el destino y me voy pa' tu casa mañana Te caigo tú el fin de semana, me voy pa' donde sea contigo Me voy pa' donde diga el destino y... Callao' Eh, eh, eh Callao' Eh, 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 eh Callao' Eh, 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 eh Callao' Eh, 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 eh En la carina Eh, eh Dale, 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 dale Eh, 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 eh Gracias por ver el video.